Oye mira, desde que te manchas a ti yo no soy yo mismo ¿Dónde estará? Otras claras en esta noche, en las que me hacía dolor de tu piel ¿Dónde estará? Vuelve ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Esa mujer que a mí me tiende loco Hoy nos vanecimos en la cama Una noche de seducción ¿Dónde estará? Esa mujer que a mí me tiende loco Amanecimos en la cama Una noche de seducción Y me pregunto a mí mismo si volverás Tan solo dame una oportunidad Y vas allá Estoy sufriendo en estas sonedas Oh, 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 oh Mujer que a mí me tiene loco Amanecimos en la cama, yeah, yeah Una noche de seducción, ay, 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 ay Amigos míos, si la ves, pregúntale si nuestro amor murió Que después de tanto alcohol no sé lo que pasó Ya está bien, quiero saber lo que sucedió Me está matando esta dura decisión, yeah Quédate conmigo una vez más Quiero hacértelo lento y poder disfrutar Tiraste a la basura todo lo que hicimos Borraste de tu memoria todo lo que vivimos Ya no hay vuelta atrás, tu lado no voy a estar Recuerda que aunque pasen los años no te dejaré de amar No puedo vivir sin ti Te lo pido por favor ¿Dónde estarás? Vuelve ya ¿Dónde estarás? No me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? Esa mujer que a mí me tiene loco Amanecimos de la cama, ay, 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 yo Una noche de seducción, ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Esa mujer que a mí me tiene loco Amanecimos de la cama, ay, ay, yo Una noche de seducción, ay, 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 ay Trabajando con los mejores, vamos, pa' encima